Buenos días hermanos, seguimos con la lectura de la instrucción de Dios en un año. Hoy vamos a empezar con la semana número 16, que vamos a llamar Este es mi Dios y lo glorificaré. Y en el día 1 vamos a leer desde Éxodo 13, 17 hasta Éxodo 14, 8. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sukkot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló el Señor a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Hirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-sefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor, el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén, hermanos. Dios los bendiga.